Esta es la historia de Tony Stark, un reconocido genio, millonario, playboy, filántropo, egocéntrico, alcohólico y exitoso empresario, quien está abordado un día por una periodista, ella lo llama el mercader de la muerte, por vender peluches explosivos. Tony se defiende de las acusaciones, pero curiosamente, y por causas del destino, terminan realizando el fútbol fantástico esa misma noche. No cabe duda que ese Tony es un loquillo. Al día siguiente, el coronel James Rose está esperando a Tony para irse en un vuelo privado hacia Afganistán. Tony tiene que realizar una demostración de su nuevo invento, el peluche Yeriko. Después de la exitosa presentación, mientras regresan a la base militar, el convoy en el que viajaba Tony es interceptado por un grupo de empresarios hostiles. Perdón, censo de YouTube. Durante la emboscada, uno de los juguetes de Stark Industries explota cerca de Toñito, dejándolo gravemente herido. Pero el empresarial grupo lo lleva a sus instalaciones, donde es sometido a una cirugía de emergencia por el tipo de herida que tenía. El señor, doctor, profesor, ginseng y koviloba le dejó un electroimán pegado en el pecho y conectado a una batería de coche, para impedir que los fragmentos de metralla que tiene dentro le hagan corto en su cocora. Dicho grupo empresarial le da la bienvenida al joven Estrella a sus humildes pero acogedoras instalaciones, pidiéndole amablemente que le suabrique un peluche Yeriko. Dándole un trato VIP como se merece el millonario Antonio Estrella, lo llevan a Dauntour por las instalaciones, para que se anime a chambear con ellos. Después, Toñito se pone a crear una powerbank para poder moverse con más facilidad, ya que andar cargando una batería de coche es algo molesto, sin contar que se le va a acabar esa batería en una semanita, y él va a dar efecto. Ya entrados en gastos, también se puso a fabricar una armadura, el precioso y chulo hermoso Mark I. Los empresarios, al darse cuenta que no estaba construyendo su peluche Yeriko, lo fueron a visitar, donde después de una emotiva charla, nada intimidante, Toñito Estrella les dice que es mucha chamba, en muy poco tiempo, que lo comprendan, que ocupa un becario, así que el Big Boss empresarial, muy comprensivamente, le deja de chalan al doctor, para que alcance a terminar su proyecto. El Duodinámico se pone a trabajar con tanta energía, como yo los fines de semana después de una taza de mate con Monster, para terminar la armadura. El problema es que aún no han terminado de instalarlo en Windows, y ya tienen que hacer la presentación de su proyecto. La única solución que encontró el Dr. Jensen para ganar algo de tiempo, fue salir de la cueva como niño en primaria de Estados Unidos. Ya que el Mark I fue actualizado, Toñi avanza repartiendo más amor que cariños al 14 de febrero, a todos los empresarios que se encuentran, hasta que más adelante, el Dr. Jensen está tendido en el suelo. Este sabio hombre, le dice a Toñi que aproveche esta nueva oportunidad, que compre dólares, después de sus palabras, RIPA. F por el dólar. Toñito logra salir de la cueva, y como agradecimiento por su buen trato a este grupo de empresarios, que le estaban esperando afuera, le regaló unos boletos para ir a un concierto de Freddie Mercury. Esto se puso más caliente que mi hermana cuando descubrió la internet, y mejor activa los propulsores del Mark I, para salir volando. Solo que le fallaron un poco, y se ve obligado a realizar un aterrizaje forzoso en medio del desierto. Pero por el poder del guión, no se rompió ni un huesito ni nada. Así que logró ser rescatado por sus amiguitos del ejército. De vuelta a la ciudad, convoca una conferencia de prensa, donde con una veneciosa hamburguesa en una mano, declara que Stark Industries ya no venderá juguetes para países libertadores. Esto saca de onda a su colega, o a Daya, haciendo que este se meta a la entrevista para acamar el pelo con los medios. En una reunión privada, de Tony Honex Luto, este le demuestra que bonito funciona su reactor. Poco tiempo después, le pide ayuda a Peppers, para reemplazar su batería por otra mejorada. Donde en una escena muy conmovedora, vemos como su asistente le mete la mano por donde no le da el sol, para quitarle y ponerle una batería nueva. Toñito Stark, ya con su nuevo reactor LTH, se pone a diseñar el Mark II. Después de muchas pruebas exhaustivas, con algunos pequeños incidentes, logra tener todo listo para que su nueva armadura funcione. Así que ahora solo hace falta probar esta chulada, sacándolo a volar como papalote. Pero llegando a cierta altura, la armadura se congela más que el corazón de los medios. Aún así, logra un aterrizaje perfecto en casa. En otro punto, vemos como los empresarios están jugando a Lego con las piezas del Mark I, para averiguar como fue que Tony salió de su bien enamorada. Regresando al taller de Tony Estrella, este está tuneando su nuevo Mark III, con 556, señal 6G y Android 19. Ahora, como tendrá un tiempecito libre, se va a echarse unas con sus compillas, y un poco rato, llega la pachana. Antes de entrar, nuestro prota, se topa de frente con el gran maestro, Don Señorón, Fucking God Stanley. Ya una vez dentro del bailongo, Toñito se pide un par de mezcalitos, Para entrar en ambiente, mientras se esperaba, lo abordó un caballero algo extraño, para hablarle de Jill. Al joven Antonio, no le importa nada lo que este sujeto le está diciendo, ya que se le van los ojos por la hermosa Peppers. Y así, que mejor le dé la vía una colza, para dirigirse hacia su asistente. Él le invita a salir al balcón, para platicar un rato más a Agustín, sin tantas cumbias. Y cuando la plática se empiece a poner interesante, mejor se va por otro mezcalito para agarrar valor. De nuevo en la barra, se encuentra una vez más con la periodista, con la que ya había hecho Fruity Fantástico al principio de la película. Y ella le muestra un pack de fotos, que dejan sin palabras al Antonio. En dichas fotos, se ve como los empresarios usan sus juguetes, para divertirse con humanos de diferentes etnias, colores y sabores. Tony sale toda empoderada de la fiesta, para buscar a su compilla Lobadaya, y se la va a hacer de pedo, como tu novia cuando te ve que tienes dos calculadoras instaladas en tu teléfono. Pero Lobadaya interrumpe a Tony, diciéndole que ya no es requerido en su propia empresa. Ya que lo dieron de baja, porque los intereses de la compañía, son diferentes a los del joven millonario. Así que pues no eres tú, misiela, soy yo. Gracias, bye. El joven Tony Stark, bien mulo en su casita, está viendo Gitlix en YouTube, para reírse un rato y olvidarse de sus problemas. Hey, sé como el joven Antonio Estrella y suscríbete. De repente veo una noticia que involucra un grupo de empresarios, atormentando a un político extranjero. Ahora no estamos seguros si fue por el alcohol, la decepción, o porque le sobran bolas a Tony. Pero de lo que sí estamos seguros, es que este muchacho se vistió de gala con su super tuneado y mejorado Mark Tree. Ahora Tony todo molesto llega a ese pueblito, repartiendo amor como padrastro de Navidad. Y también con ayuda de su propia Siri, se viente un pentakill, para liberar a los inocentes de ese grupo de empresarios. Antes de irse, les deja un regalito, así es, al mismo bully que los estaba molestando. Y como Santa sigue repartiendo más y más cariño a los empresarios que se va encontrando en la zona. Estos le regresan el gesto de amor y paz que él mismo les estaba ofreciendo. Gracias a esta ofrenda, nos podemos dar cuenta de la resistencia y poder que tiene el maravilloso Mark Tree. Ya en casa, cuando el Antonio se está encuerando, la señorita Peppers entra y se da cuenta de las movidas raras de su patrocito. A ver, a ver, a ver, les traigo un chismecito rico lindo, de esos que les gusten. Resulta que Lobadaya está haciendo las cosas más chuecas que el hijo de Walter White, ya que se ve asociado con los empresarios en secreto, los mismos que se llevaron al Tony de vacaciones. En una de sus reuniones, le muestran el Mark 1 a Luton, y este méndigo pelón en un descuido de estos pobres y honrados caballeros, les pone unas rolitas de peso pluma, logrando paralizar a los muchachos. Cuando Lobadaya se va del lugar, pide que se lleven la armadura, pero antes que todo, que manden a estos buenos hombres a conocer a su creador. Ahora, haciendo lo que no hizo tu padre, nosotros regresamos con Tony. Él le pide a su compilla Peppers que se eche una vueltecita a su antigua oficina, ya que quiere unas rolitas de los temerarios que dejó ahí, que solo conecta una memoria USB, de esas que te venden en el tianguis, para que pase sus cumbiones y pueda volar a gusto. Cuando la empoderada Peppers está pasando de las rolitas, se encuentra con más chismecitos ricolinos, amigos. Obviamente me tienen aquí para contárselos. El puto calvo anda chapulinando al Antonio con su antigua armadura. Aparte, este güey fue quien mandó a riper al Antonio al principio de la peli. A media movida, nos calle Lobadaya. Y como puede Peppers, se zafa de la situación. Pero pinche pelón. Podrá ser muy traicionero. Culero, mamón, lojete, chapulín. Pero el güey no es pendiente. Y se da cuenta de lo que andaba haciendo Peppers. Así que le da una visitadita al Antonio en su casa. Y poniéndole unas rolitas mágicas, lo deja más tieso que pata de perro envenenado. Ya que el Tony no se puede mover, este güey es bien lacra y le tumba al pobre Antonio a su reactor. Ya que su grupo de ingenieros chafas no pudieron fabricarle uno. Así que este méndigo calvo le cuenta sus planes mamalones al Tony y se va. El pobre Toñito, todo entumido como cuando se te sube el muerto, se arrastra a su taller para instalarse su antiguo reactor. Le es muy difícil, pero gracias a la gran babas logra hacerlo. También el morenazo de fuego llega al rescate de su amigo, ya que le habían informado del peligro que ocurrió el Antonio. Una vez que se siente mejor, nuestro héroe procede a ponerse su poderoso, chulo y hermoso mamalón, Mark III, sin olvidar que al Rhodey se le nota mucho el barrio, cuando se le queda viendo al War Machine igual que Norteño a sus primas. Somos testigos de cómo Lex Luthor instala el reactor ar que se acaba de robar, pero la señorita Peppers y el agente Colson no pueden detener, ya que es demasiado tarde y el Iron Monger está despierto y tiene sed de verganza. Comenzando con los destrozos, le reparte amor a los agentes de SHIELD. Lo único que puede hacer la pobre Peppers es marcarle al señor Stark para avisarle que esto se va a descontrolar. Cuando el Iron Monger está por darle una probadita del patriarcado a Peppers, Don Antonio Estrella se une a la fiesta y como si fueran dos cholos de colonia económica, se comienzan a pelear por la guarita de la cuadra, ya que los dos le quieren dar cada uno a su manera. Esta pelea está dispareja, ya que el Mark III está bajo de energía. Esto es obvio, papu, ya que el reactor que le adaptaron no es la pieza original, eso pasa por ponerle piezas genéricas. Pero el Antonio Toristote hace que Luthor lo persiga y se van volando hacia la atmósfera para que se le congele la armadura. La pelea sigue en la azotea, pero con mucho ingenio el Antonio logra dañar los sistemas del Iron Monger. Mientras la Peppers está sobrecargando el Super Mega Malone Reactor Arte tamaño familiar que se encuentra debajo de estos dos conflictivos caballeros, Tony da la señal de activar el reactor a pesar de que pueda costar la vida. Así que con flechita abajo, flechita arriba, X cuadro y triángulo, Peppers activa su papal para derrotar a Lovadaño. Hey, vemos como nuestro héroe sobrevive a una Super Mega Descarga de Energía. Claramente Tony no puede morir por una Super Mega Descarga de Energía, ¿verdad? Y yo... Soy Iron Man. Al final de la película, en una rueda de prensa, Toñito Estrella revela a todo el mundo que él es Iron Man. Y en ambos créditos, el Nick Fury le habla de la iniciativa Avengers. Fin. Hey, no olviden dar like y compartir.